Yo sé El universo, oh Padre poderoso, oh grande es tu misericordia y tu bondad Reynador de gloria y tu misericordia, me acompañas en mi diario caminar Y en ti de mi vida, tú me has de levantar, es que no puedo yo solo caminar Dios de gloria, salvador Cristo eres mi salvación y todo tuyo quiero ser Él es hermoso, oh Jesús Quiero entregarte hoy mi voz, con toda mi alma y mi ser Dios del universo, oh Padre poderoso, oh grande es tu misericordia y tu bondad Reynador de gloria y tu misericordia, me acompañas en mi diario caminar Y en mi vida, tú me has de levantar, es que no puedo yo solo caminar Dios de gloria, salvador Cristo eres mi salvación y todo tuyo quiero ser Eres hermoso, oh Jesús Quiero entregarte hoy mi voz, con toda mi alma y mi ser Llena mi vida con tu amor, fluye Espíritu de Dios En tu presencia quiero estar Adorándote, en Espíritu y verdad Llena mi vida con tu amor, fluye Espíritu de Dios En tu presencia quiero estar Adorándote, en Espíritu y verdad Oh, 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 oh